Estaba yo el otro día comiendo agua y bebiendo comida cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Black Hawk Derribado. Al igual que la anterior reseña, esta es una petición de uno de mis mecenas de Patreon llamado Héctor ILG, y además la película está basada en un suceso real conocido como la Batalla de Mogadiscio o Mogadishu según el idioma. Esto es como Londres y London, unos lo llaman de una manera y otros de otra. Si estáis interesados podéis informaros al respecto una vez la hayáis visto, porque vale mucho la pena. La película comienza poniéndonos en situación, ya que en 1992 Somalia estaba sufriendo una guerra civil comandada por un señor de la guerra llamado Mohamed Farah Aidid, que para someter a las masas optó por controlar los alimentos y así tener a su pueblo bajo control infundiendo miedo, hambre y pobreza. Y por el momento ya van 300.000 muertos, que casi es un tercio de millón. Los estadounidenses y las Naciones Unidas decidieron enviar tropas y ayuda humanitaria para terminar con esta situación, pero cuando se retiraron, Aidid le declaró la guerra a los que todavía quedaban y fue a por las Naciones Unidas. Además, también mató a numerosos pakistaníes en el proceso. Entonces, ya en 1993, Estados Unidos envió varios pelotones de Rangers y Delta Force para restaurar el orden. Y ahora es cuando empezamos de verdad, con un helicóptero sobrevolando una especie de campo de refugiados en los que la población intenta desesperadamente hacerse con los alimentos de unos camiones milicianos. Sin embargo, no tardan en abrir fuego y mantenerlos a raya, porque esa comida está destinada para Aidid y no para el pueblo. Y lo peor de todo es que los soldados no tienen permiso para intervenir y no les queda más remedio que mantenerse al margen. Bueno, como veis ya empezamos fuerte, así que si sois gente muy sensible es mejor que dejéis de ver el vídeo, aunque recomiendo que hagáis un esfuerzo para terminar de verlo, porque esto es muy útil para abrirle los ojos a la gente. Poco después detienen a un señor de la guerra llamado Osman Aliato y lo mantienen retenido por ser quien le proporciona armas a la milicia de Aidid y también alguien que simpatiza con su misma causa. Y ahora nos ubicamos en una base militar, en donde nos empiezan a presentar a todos los personajes que iremos viendo a lo largo de la película. No tiene sentido enumerarlos todos porque para empezar no se dice el nombre de casi ninguno, y más adelante va a haber tanto caos que incluso sabiendo sus nombres no vais a reconocer a la mayoría. Los primeros que me llamaron la atención fueron Todd Blackburn, que es un chaval de 18 años recién incorporado, y Grimes. Pero lo cierto es que además de estos dos, el elenco se compone de actores muy conocidos por otros papeles, como por ejemplo Jamie Lannister, Mr. Fantástico, Tick the Sons of Anarchy y muchos más. Durante un buen rato nos muestran lo cercanos que son los unos de los otros, quiénes son más chistosos, quiénes son más serios, quién tiene más experiencia, quién tiene menos, cómo entrenan, cómo es el estilo de vida en una base militar lejos de casa y un largo etcétera. Por mucho que os lo intente explicar, lo mejor es que lo veáis por vuestra cuenta, ya que son los pequeños detalles lo que aportan auténtica información. Tras habernos presentado a todos los personajes, podemos llegar a la conclusión de que el protagonista es el Sargento Eversman, que tras el ataque epiléptico de Mr. Fantástico lo asignan como líder de uno de los pelotones. ¿Y cuál es la misión? os estaréis preguntando. Al parecer se va a celebrar una reunión en la que participan muchos altos cargos de Aidid, como ministros o el consejero de interior. Entonces el objetivo es infiltrarse y llevárselos de rehenes para así arreglar la situación caótica de ese país. En teoría iba a ser una misión sencilla de entrar y salir. En teoría. Uno de los soldados se lesionó jugando al ping pong y acaban encasquetando a Grimes en su lugar, que tal y como dije antes nunca entró en combate y obviamente está acojonadísimo. Y ahora es cuando se preparan para la misión y una vez más los detalles son los que le dan valor a la película, como por ejemplo la gente diciendo que en media hora estarán de vuelta, llamadas a los familiares, cartas de fallecimiento por si acaso y a un largo etcétera al que no le podría hacer justicia con este vídeo. Los helicópteros siguen el coche de un topo que les pasó información, pero está bastante acojonado porque al principio no se atrevía a acercarse al edificio de verdad, pero al final lo acaba haciendo y comienza el despliegue. Sin embargo la milicia tiene espías por todas partes y se acaba enterando de su llegada, quemando neumáticos a modo de señal. Cuando por fin llegan las tropas empiezan los primeros tiroteos y ya os adelanto que no van a ser pocos. Mientras bajaban haciendo rappel unos milicianos le disparan un cohete a uno de los helicópteros y al intentar esquivarlo top se cae contra el suelo, quedando inconsciente y malherido. Y claro, por culpa de esto sus compañeros tienen que sacarlo de ahí a toda costa mientras se enfrentan a los milicianos. Mientras tanto el equipo delta consigue capturar a los rehenes y llevarse a los prisioneros, pero uno de los soldados que iba en el convoy se muere de un tiro en el cuello y este es el primero de muchos. Sin embargo la cosa más que mejorar solo empeora cuando derriban al primer Black Hawk, haciendo referencia al título de la película. Siguiendo la norma de que nunca abandonan a nadie, ahora tienen la misión de ir a ver si quedan supervivientes y extraerlos del vehículo, y si no pues se llevan los cuerpos, pero la idea es no dejar a nadie atrás, ya sea vivo o muerto. Como era de esperar el Black Hawk atrajo la atención de muchísimos milicianos y además todavía queda algún superviviente, o sea que los soldados lo van a tener complicado. Y a partir de aquí la película se vuelve un auténtico caos, pero en el buen sentido, porque representa de puta madre las penurias de la guerra. Los combates están muy bien representados, donde los civiles huyen de los tiroteos y la ciudad se destroza cada vez más, pero si me tengo que quedar con una parte es con la de este niño llevando un arma. Esta clase de cosas demuestran hasta qué punto están dispuestos a llegar los hombres de Aidid para hacerse con el control de Somalia. Y lo peor de todo es que esto sucede en la vida real. El grupo de soldados que se llevó a Todd regresa a la base y a su vez otro grupo diferente llega donde el helicóptero estrellado para evacuar a los heridos. Mientras tanto al convoy de los prisioneros le están dando para el pelo y al final acaban muriendo más soldados. De hecho a uno incluso lo parten por la mitad por culpa de un proyectil. En la zona donde se cayó Todd se quedaron dos soldados para vigilar la posición, pero ya pasó un buen rato desde que llegaron y creen que se olvidaron de ellos, así que deciden ir por su cuenta hacia la zona del impacto para reunirse con los demás. De nuevo en el Black Hawk comprueban que hay dos supervivientes que están atrapados y en vista de la magnitud del conflicto envían un segundo helicóptero para dar apoyo, pero recibe un disparo y se queda muy tocado. Sin embargo el piloto decide seguir adelante porque cree que puede aguantar, pero no es así y tal y como se veía venir acaba estrellándose también, o sea que ahora ya hay dos impactos. La guerra continúa, los soldados resisten como pueden y cada vez hay más y más heridos, así que desde la base vuelven a enviar a aquellos soldados de vuelta para darles apoyo y esta vez incluso se les une el tipo que se lesionó jugando al ping pong. En cuanto al convoy pues siguen a lo suyo, debido a los problemas de comunicación y todo el conflicto no paran de dar palos de ciego por la ciudad mientras intentan encontrar una salida. Y para colmo cada vez hay más muertos y heridos que se acumulan. A uno lo atraviesa un cohete que no llegó a explotar y al otro se le meten los trozos del cristal del coche en los ojos y aún por encima era el que conducía. En cuanto al segundo impacto solo sobrevivió el piloto y debido al peligro de la zona no pueden enviar a nadie para rescatarlo, así que un par de francotiradores que estaban sobrevolando la zona se ofrecen voluntarios para establecer un perímetro y poder ayudarlo. El problema es que no son suficientes para luchar contra todo lo que se les viene encima. Los del convoy están cada vez más puteados y ya hay casi tantos muertos como vivos. Y en cuanto al grupo del sargento Eversman, que es el supuesto protagonista, está acorralado en un edificio con varios heridos consigo. La milicia llega al segundo impacto y acaban matando a los dos francotiradores debido a la superioridad numérica, aunque por lo que se puede ver la mayoría son personas inexpertas en el combate. Sin embargo, cuando encuentran a Durant, que es el piloto, no lo matan porque Aidid lo quiere con vida, así que se lo llevan consigo, pero los otros dos no tuvieron la misma suerte. El convoy por fin logra salir de la ciudad y regresa a la base con una barbaridad de heridos y varios rehenes muertos. Poco a poco, los grupos esparcidos van reuniéndose con el pelotón de Eversman, pero en el proceso muchos acaban heridos y uno de ellos recibe un balazo en la arteria femoral. Y aunque intentan curarlo, no tienen los recursos necesarios y la cosa no pinta nada bien. Afortunadamente, las Naciones Unidas y el gobierno pakistaní están a punto de enviar ayuda militar, pero parece que se lo toman con bastante calma porque al principio no estaban al tanto de la misión. Volviendo con Durant, está siendo interrogado por uno de los milicianos, que afirma que aunque derrocasen a Aidid, las matanzas no cesarían, y todo porque la gente ya está concienciada de los problemas que hay en ese país. O sea que matar a su líder no cambiaría nada. Mientras tanto, los distintos grupos combaten las numerosas ofensivas de los milicianos y los soldados que enviaron desde la base consiguen prestarles algo de apoyo. Del mismo modo, los refuerzos pakistaníes y las Naciones Unidas por fin se movilizan. El soldado que tenía un balazo en la pierna acaba muriendo desangrado porque no había manera de prestarle ayuda médica en condiciones, y cuando Eversman se deprime por ello, uno de los soldados Delta le da ánimos y le dice que no podía hacer nada para evitarlo, pero lo que sí puede hacer es ayudar a los hombres que todavía siguen con vida. Una vez anocheció, varios helicópteros ejecutan un ataque aéreo contra la milicia y los refuerzos por fin llegan para ayudar y evacuar a todo el mundo. Además, el convoy del principio también regresó para echar un cable. Y ahora es cuando todos empiezan a huir de la ciudad. Ya para empezar, tienen muchos problemas para sacar a los cadáveres de los Black Hawks, así que no les queda más remedio que defender la zona y ponerse a ello. Por otro lado, los coches están llenos y varios soldados tienen que ir a pie. Y para terminar, la milicia no para de acosarlos constantemente. Al final, después de un duro trayecto, logran salir de la ciudad bajo los aplausos de un montón de civiles, posiblemente de aquellos que se oponían al régimen de Aidid. Cuando llegan al estadio donde estaban los refuerzos, se abastecen y toman un merecido descanso. Hubo muchísimos muertos y heridos, pero como todavía quedan hombres en la ciudad, hay algunos soldados que tienen intención de volver, como por ejemplo este tipo del equipo Delta. Sin embargo, hay otros que volverán a casa, como el sargento Ebersman, que se despide de su amigo muerto, que es el que se desangró con la herida de la pierna, y se dispone a notificarle el fallecimiento a sus padres, tal y como le pidió antes de morir. Cuando termina la película, nos enseña la lista de todos los muertos y también nos cuentan que Durant fue liberado con el tiempo. Dos semanas después se retiraron las tropas estadounidenses de Mogadiscio y Aidid murió tres años más tarde. Y ahora sí que se terminó. La verdad es que me ha parecido un auténtico peliculón. Yo nunca he ido a la guerra, pero de ser así creo que esta sería una de las mejores representaciones. La película dura dos horas y media, pero el vídeo es bastante corto porque la mayor parte del tiempo es pura acción con tiroteos y conflicto bélico por toda la ciudad. Pero esta no es una acción estúpida y sin sentido como la de Michael Bay, sino acción fiel a la realidad. Da igual lo experimentados que sean los soldados. Una bala en la cabeza es suficiente para que pierdan la vida. Hay muchísimos personajes que parecía que se iban a salvar y acaban muriendo irremediablemente, y del mismo modo hubo muchos otros que parecían inexpertos pero logran sobrevivir. La guerra es aleatoria y las habilidades de uno solo aumentan las probabilidades de sobrevivir, pero no garantizan absolutamente nada. Tal y como dije varias veces, lo que hace grande a esta película son sus pequeños momentos y detalles. Cada escena, comentario y personaje aporta su granito de arena a la trama. La película juega mucho con vuestra memoria fotográfica, porque con lo que os vais a quedar es con las caras en vez de los nombres. Si me pusiera a hablar del teniente coronel Danny McKnight, ni Dios va a saber quién es, pero si os enseño sus escenas, enseguida lo reconoceréis como el tipo que estaba evacuando a los rehenes. Del mismo modo, aunque no enseñan a Edith en ningún momento, tampoco lo considero una carencia. De hecho, eso fortalece más la idea de que la mentalidad de la milicia no depende únicamente de un señor de la guerra, sino de todo el conjunto de personas que creen en él. Por lo tanto, una cara más o una cara menos no va a marcar diferencia alguna. Solo es una persona más en un país en guerra. Lo más interesante, sin duda, es que al estar basada en sucesos reales me puse a investigar sobre los personajes, cómo fue la batalla de Mogadiscio y todo lo que gira en torno a esta película. Y la verdad es que después de verla te dan ganas de hacerlo. Los únicos fallidos que pude encontrar es que al principio le dieron bastante importancia a Todd y al final se mete una hostia nada más empezar la misión y ya no vuelve a salir en toda la película. No sé si lo hicieron para demostrar que no existen los favoritismos o si querían amortizar a Orlando Bloom lo máximo posible, pero bueno, no es algo gravísimo. Y lo segundo es que me puse a investigar y hubo pequeñas discrepancias con lo que sucedió en realidad, como por ejemplo cuando capturaron al tipo del principio que según su testimonio no estaba fumando y que cuando atacaron su coche mataron a varios escoltas. Y aquí en cambio le pegan un tiro al capó y se lo llevan de forma limpia. Obviamente yo no estuve ahí, así que no puedo confirmar nada, pero lo comento como dato curioso. Por todo lo demás, es una película que recomiendo encarecidamente. Las escenas bélicas son impecables y las actuaciones muy buenas. Sí que es cierto que hay escenas bastante crudas y la gente sensible podría sentirse incómoda mirándolas, pero es que están representando una puta guerra que se supone que debería pasar. Aquí no es raro ver civiles muriendo, soldados e incluso niños, y estas son las consecuencias de una guerra de verdad, donde no hay ganadores ni perdedores, sino víctimas. Películas como esta me hacen ver lo afortunados que somos por haber nacido en el primer mundo, donde el mayor de nuestros problemas es una mota de polvo insignificante comparado con el día a día de muchos otros lugares. Al final los que más tienen son los que más se quejan. Solo hay que mirar a nuestro alrededor, o si no, basta con echar un vistazo a las redes sociales. Gente ofendiéndose por gilipolleces, exigiendo derechos que ya tienen, quejándose de un estilo de vida acomodado porque todavía no es perfecto, lloriqueos por no tener todos los caprichos al momento, parásitos que se rascan los huevos y aún se atreven a protestar, narcisistas que se creen el centro del universo y un largo etcétera de lo más vomitivo. Y ojo, porque yo no estoy exento de culpa. Hay ocasiones en las que me molesto cuando un vídeo no se renderiza correctamente, o cuando tengo que madrugar, o cuando algo me sale mal, pero luego veo películas como esta y se me pasa. Y lo más importante, tengo un límite. Sé diferenciar cuando vale la pena hablar de un tema y cuando es mejor callárselo y asumir como una persona adulta, pero por desgracia hay muchísima gente que no. Y lo peor de todo es que a los más idiotas es a los que más casos se les hace. Lo que habría que empezar a hacer es centrarse en lo realmente importante y a todos esos imbéciles que solo quieren llamar la atención hacerles el vacío. Como si no existieran. No les respondáis, no les deis protagonismo, no tiréis más leña al fuego, dejad que se extinga y en dos o tres años habrán desaparecido. En fin, Black Hawk Derribado es un peliculón recomendadísimo que sirve para abrirle los ojos a la gente y con suerte concienciar a más de uno sobre lo crudo que es el mundo en realidad. A diferencia de la mierda family friendly carente de significado que nos intentan vender cada día, que aunque de vez en cuando está bien evadirse, hacerlo en exceso solo nos vuelve ignorantes e indiferentes de lo que pasa en el resto del mundo. Pero por suerte existen películas como esta, que aunque nos muestren algo bastante crudo, no deja de ser una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!